¡Sanquilupis! ¡Mujer! ¡A un fantazo, coño! ¡A un fantazo, coño! ¡A un fantazo, coño! ¿Dónde estás en cosa, coño? ¡Dónde estás en cosa! ¡Te ha gustado! ¡Le gusta la muerte! ¡Me has perdido la ojo en tus curvas! ¡He soñado un desfacuardente! ¡A un fantazo, un fantazo de ella! ¡Es un último trabajo! ¡Nunca me ha recuadrado! Después de ti, para junto a ti A mí no solo por los dos han mirado Un teléfono que me hacen sentir De la perdón otra vez De buscar, de mar y de mar, todo el tren Como parte de ti Porque corres una botella Es el último trago, es el último trago Me he perdido por tus culpas De soñar, porque es loco verde Porque corres una botella Es el último trago, porque me dejo de ti Si entiendas mi corazón Y mi piel, la verdad es herida Se cerraba en esta habitación ¿Ahora qué? La verdad es herida Si entiendas mi corazón ¿Ahora qué? La verdad es herida La verdad es la habitación ¿Ahora qué? La verdad es herida La verdad es herida